mira hay un coño que siempre llegaba a la fiesta pendiente a bailar a cualquiera a cualquier mujer y llega a la fiesta recortada un pilar y dice verga está ocupada verga que ya está acompañada verga es como no es la madre pura guaracha de la buena verga hay una coña que está recortada en una silla y está haciendo así voy a sacarla a bailar cuando se acerca el mochita de aquí verga mismo bailamos señor pero mire nos vamos a bailar no importa a mí me quedó con esa la vela y se han hecho aquí para que empezaron a bailar para llevar a ver con el roce la verga estaba sintiendo la muebles y un besito se dejó ya estaba metan ahí vamos para afuera mismo vamos a revisar con y se ve el tipo de te llevo y se recuerda esto ya mucha que a la derecha y está menor que está esa que está en una vez la salita y para la carburión y dice mira dónde vivimos yo vivo tres cuadras para bajón para llevarse se la llevó a lo que llegaron ayer dice mamá 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 la salió a la vieja y mi hijo gracias por traerlo usted es un caballero usted es un honorable señor gracias por traerme todos los sábados me la dejan quitarme una orquesta y algo como otra